Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando aquí desde Fundación La Bomba de Miel y en relación a los libros que tenemos en nuestra biblioteca, la colección Biblioteca Fabio Dicamosi estamos haciendo una revisión de toda esta biblioteca y a partir de esta revisión organizando y generando estos seminarios seminarios que van en relación a los bloques de libros que tenemos por ejemplo en torno a algunos artistas en este caso nuestro primer seminario dedicado a Joseph Beuys nuestra relación directa con Beuys en torno al nombre de nuestra fundación que si no lo saben y para quienes lo sepan lo recordamos La Bomba de Miel es el nombre, específicamente lo hemos tomado, de una obra de Joseph Beuys y en ese sentido y en esa dirección es que hemos decidido empezar esta revisión de nuestra biblioteca en torno a los libros que tenemos escritos acerca de Joseph Beuys y también los libros escritos por el propio artista nuestra intención desde Fundación La Bomba de Miel es preservar, conservar y resguardar esta biblioteca tanto del mismo modo, tanto así, hacer de ella un núcleo de estudio y de difusión del material que aquí tenemos y en relación a ello es que entonces estamos dictando estos seminarios Estamos en este seminario dedicado a Joseph Beuys estamos ya en la tercera parte estamos haciendo eje en esta tercera parte en el libro de Bernd Klusser que lleva por título Joseph Beuys, ensayos y entrevistas es un libro que está en traducción de Miguel Salmerón publicado por la editorial Síntesis en Madrid en el año 2007 estamos haciendo eje entonces en este libro para esta tercera etapa del seminario de este seminario dedicado a la vida y al arte en Joseph Beuys y lo que estamos tratando de hacer, como les vengo comentando y lo que venimos ya trabajando, ya casi mediando este libro es buscar la voz de Beuys la voz de Beuys que aquí la vamos a encontrar en directo, en primera persona en torno a las entrevistas que le hacen y también a los ensayos a distintos tipos de textos que aparecen escritos por él escritos por él, en algunas ocasiones por él solo en otras por él y algunos de sus colaboradores en donde bueno, tenemos la voz de Beuys como decimos en primera persona para, también lo veníamos diciendo en los audios anteriores poder cotejar lo que Beuys dice lo que Beuys opina lo que Beuys nos está dando en torno a su teoría en torno a sus ideas en torno a su pensamiento y también en torno a su doctrina podemos cotejar esto con lo que venían hablando los autores que hemos venido tomando como guía y haciendo eje para la primera y segunda parte de este seminario en el caso de la primera parte hicimos eje en la biografía acerca de Beuys escrita por Heiner Stackelhaus una biografía que analizamos y que fuimos desglosando desmenuzando y de muchas maneras también transversalizando en una primera etapa muy rica de este seminario donde pudimos introducir a la vida y a la obra de Beuys de una manera general pero también con algunas particularidades que pudimos puntualizar en las que pudimos hacer foco en la segunda parte de este seminario en la segunda parte en la que hicimos eje en el libro crítico histórico crítico podríamos decir escrito por Bernard Lamarchevadel quien junto con sus colaboradores escribe un libro en torno a la crítica de arte un libro sistemático que analiza algunas cuestiones puntuales en Beuys y plantea una hipótesis fuerte una hipótesis crítica fuerte que desarrolla, concluye y nos deja como tesis a partir del cierre del libro en donde aparecen algunas entrevistas cuatro entrevistas especialmente específicamente dos hechas por el propio Bernard Lamarchevadel a Joseph Beuys y otras dos más hechas a la artista y que dan pie a esta lectura que estamos haciendo de esta compilación que hace Bernd Kluser con una introducción y un primer texto de desarrollo digamos un prólogo y una introducción que está escrito por el propio Kluser y luego textos entonces de la autoría de Beuys y entrevistas a Joseph Beuys esto se liga directamente con este cierre que tuvo el libro de Bernard Lamarchevadel y que hemos venido analizando también como en el caso de la biografía de Joseph Beuys escrita por Heiner Stackelhaus hemos venido analizando el libro de Bernard Lamarchevadel en el segundo encuentro en nuestra segunda parte del seminario de Joseph Beuys y que ha dado por algunas conclusiones muy llamativas y muy exigidas tanto también en algún punto como la biografía de Stackelhaus a esto ni más ni menos lo opino desde este seminario lo opinamos desde este seminario quienes estamos haciendo esta investigación y en este caso quien está dando este seminario yo que estoy dictando este seminario entre Bernard Lamarchevadel Heiner Stackelhaus y en este caso Fabio Di Camosi y este equipo con el que estamos trabajando para dar este seminario vamos constituyendo hemos ido constituyendo una noción una idea acerca de la vida de la obra el arte en Joseph Beuys y necesitábamos poner ahora un punto en claro o varios varios numerosos puntos en claro de todo lo que hemos venido trabajando en comparación con lo que venimos diciendo y lo que el propio Beuys dice algunos asuntos hemos venido tratándolos de una manera profunda hemos los hemos de alguna forma o de muchas formas hemos ido introduciendo a partir del texto de Heiner Stackelhaus luego hemos puntualizado y hemos profundizado y hemos desarrollado en los comentarios mucho en el a partir del texto de Bernard Lamarchevadel y ahora es tiempo de escuchar a Beuys para poder compensar todo eso para poder ver en qué nos vamos a quedar dónde vamos a hacer foco y a qué Beuys vamos a arribar cada uno de cada une de nosotros es ahora tarea de ustedes empezar a perfilar su propio Joseph Beuys como sabemos y como el propio Beuys lo viene diciendo y también estos autores y también lo venimos diciendo en el seminario Beuys no trabajaba con la verdad sino trabajaba a partir de la verdad en verdad y en torno a lo verdadero es decir Beuys buscaba trabajar en relación a ser un dato un dato tanto él su vida como también su obra su obrar sus formulaciones como artista todas las problemáticas que desarrolló y sus negociaciones sus distintos tipos de formulaciones con el sistema del arte etcétera trataba de ser un dato o trataba de ser muchos infinita cantidad de datos según cómo nos sirviera a nuestras pretensiones a nuestras intenciones a nuestras especulaciones y por supuesto en torno eso a nuestras necesidades Beuys es siempre el Beuys que necesitamos no hay un Beuys que refiera a una verdad acerca de Beuys ni tampoco hay una obra una obra formulaciones problemáticas negociaciones con el sistema que de alguna manera relacionen a Beuys con algún tipo de verdad Beuys siempre es en torno a lo que entendemos hoy una post verdad y su trabajo su obra su vida su obra sus formulaciones sus negociaciones con el sistema etcétera son esas maneras de post verdad que hoy entendemos muy claramente en esta post contemporaneidad en esta época post humana o por lo menos en una época que empieza a ser post humana Beuys es lo que hoy podemos comprender muy simplemente pero lo es bueno desde aproximadamente mediados de los años 50 hasta finales de los años 80 es una persona un artista un ser humano que de alguna manera estuvo muy por delante de su época una post con una post modernidad en ese sentido que fue el inicio de lo que podemos entender hoy también como post contemporaneidad o sea aquella post modernidad dio pie a la contemporaneidad que fue nuestra antesala no es lo que está antes de este tiempo actual de este año 2021 y del arte que hoy estamos en general produciendo vamos entonces a seguir leyendo a Beuys para justamente seguir elaborando nuestro propio perfil de un Beuys que nos tiene que servir a cada uno de nosotros en torno a nuestras intenciones a nuestras necesidades y sobre todo a lo que estemos buscando en Beuys para lo que sea que estamos buscando en nosotros Beuys sirve en ese sentido también como un talismán es un puente es un transmisor de alguna manera es un transmisor y de muchas formas también es esa energía Beuys es una energía es un estado mental también como muchas veces se lo ha nombrado como se lo ha dicho es un estado mental a partir de sus declaraciones a partir de todo lo que dijo y a todo lo que apuntó vamos entonces ahora a leer el texto número 6 dentro de los textos que figuran en este libro dentro de los ensayos y entrevistas que ha compilado aquí Bernd Flusser vamos a leer el texto número 6 que lleva por título discurso de Joseph Beuys con motivo de la recepción del grado de doctor honoris causa otorgado por el colegio de arte Nova Scotia en Halifax el 8 de mayo de 1976 dice Joseph Beuys queridos amigos querido presidente queridos miembros del personal docente queridos estudiantes y queridos padres y queridas otras personas que os encontráis aquí presentes con vuestro yo consciente intentaré no dejar caer la pella de grasa sobre la mesa la pella la complejidad de toda la teoría diferenciada tal como existe y se ha desarrollado en mi obra durante casi 10 años al igual que la teoría de la escultura al igual que el plan energético para el hombre occidental al igual que el estado solar y que la totalización de la idea del arte quisiera después de mis palabras de agradecimiento llamar la atención a todos vosotros que os encontráis aquí con vuestro yo consciente sobre la cuestión de cómo una comprensión expandida de lo que es arte podría romper los límites de aislamiento a los que está circunscripta la cultura actual aislada de los otros campos que constituyen la sociedad como los campos energéticos de la democracia y la economía abordaré ahora el problema del lenguaje y el conflicto básico del hablante inspirado pues me hallo aquí presente con el yo consciente como punto de partida cuando llego a este estrado me imagino a mí mismo como un ser normal que vive como una persona natural pero precisamente porque estoy interesado en hablaros a vosotros a la audiencia a la gente al receptor porque hablo con un sentido no puedo hacerlo como una persona natural sino como una persona comprometida por eso no estoy describiendo las cosas como una persona natural lo haría sino que estoy describiendo y determinando un mí mismo estoy hablando como un ego interesado y estoy más interesado en el receptor me encuentro en el campo de las relaciones y las comunicaciones en él aparecen todas las capacidades de la gente que colabora en la comunicación aportando la totalidad de sus diferentes capacidades en experiencias de la vida resultantes de la investigación con las consecuencias de la investigación este campo cuenta con un indefinido número de problemas diferentes es y aparece como un tipo de adición como una adición sin fin de todos los problemas contenidos en el problema de las acciones sociales pero por continuar de algún modo con este sentirse interesado por seguir acentuando el elemento de relación y comunicación como un proceso democrático de amor en el interior del lenguaje debo profundizar para así acceder al nivel de pensamiento del yo consciente porque sólo esa posición en la conciencia puede encontrar una sustancia unificada con la habilidad de metamorfosear las condiciones de la sociedad que no son más que una colección de cosas a veces muertas o viejas y que actúan en la sociedad como una enfermedad y como un cáncer especialmente en el proceso de crear libertad no puedo entender la idea de la creatividad si no está relacionada con el yo consciente que se encuentra en el campo de la libertad interior desde esta posición básica hay un punto en el mundo en el que cualquiera puede cambiarlo a través de su individualidad libre cuando él observa y alcanza una clara observación de los hechos entonces puede trabajar con los significados ahora él se halla en la cultura y puede mirar otros campos de la sociedad y puede ver que contiene una comprensión expandida de lo que es arte que está creciendo y actuando por todos los campos de fuerza de la sociedad sólo llamaré la atención sobre este punto en el que aparecen la libertad y la cultura en el que los resultados producidos por las acciones dinámicas por los individuos libres con su yo consciente son una mejora de la posición del hombre en cuanto del ser humano en cuanto a tener conciencia de la totalidad del problema pues ahora no se están teniendo en cuenta los problemas del artista sino los de cualquier ser humano se trata de la cuestión de la igualdad ante la ley en la sociedad y de la totalidad del campo de poder democrático la idea de creatividad flota por encima de este campo y yo considero que la creatividad esos signos de libertad y esta declaración de arte que está relacionada con el principio de que la posibilidad de modelar al mundo de diseñarlo de esculpirlo son problemas que no se encuentran restringidos al mundo artístico hay una determinación antropológica de la existencia de todo el mundo para ser un artista en la sociedad pues uno puede ver que la regla de la estructura la formulación la configuración y la talla de la constitución del futuro tienen que avanzar a través de individualidades libres y han de surgir de las raíces de hierba de la cooperación de todas las personas uno ve que esta noción expandida de arte esta batería de capacidades y en consecuencia esta sociedad que puede ser denominada sociedad de habilidades podría actuar y transformar el campo de fuerza de la hermandad del campo social o del que hasta ahora fue llamado campo económico digo hasta ahora entre comillas porque su idea tradicional de economía está restringida por la convención al igual que el arte tradicional se encuentra también restringido pero al expandir la noción de arte nos encontramos en la totalización de la idea de arte vemos que este ya no está relacionada vemos que este perdón ya no está relacionada con las actividades de artistas y especialistas en sus zonas insulares y en el campo aislado de la llamada libertad cultural en realidad este campo no es libre es solo un lugar libre donde uno puede actuar sin reglas y sin responsabilidad podemos ver que una idea totalizada de arte mejoraría también las posibilidades en este campo vemos que que las ideas económicas han de ser modeladas y esculpidas de acuerdo a la idea de libertad totalizada y que la noción totalizada de arte totalizaría la comprensión de la economía la idea de producción y de empresa ya no puede seguir estando restringida por más tiempo a un campo en el que solo opera la producción física todas las producciones han de ser investigadas bajo la idea de una nueva declaración antropológica de libertad humana individual y de la empresa que resulte de la libertad esto significa en consecuencia declarar que un ser espiritual tiene en primer lugar la necesidad de bienes espirituales considerando positivamente estos bienes espirituales y esculpiendo el campo de libertad y el campo libre para las acciones culturales los seres humanos verán la necesidad de organizar solo de un modo secundario otros bienes es decir los bienes sociales pero lo más importante lo más importante perdón es organizar y entonces aparece la idea de organización entendida como la idea de escultura como la idea de diseño como la idea de modelado y esculpido de la sociedad para regular esos procesos para tener los medios de regulación y para cuidar de una estructura legal se necesita de una constitución la ley aparece como un bien escultórico del pueblo es como si hubiera sido hecha por el pueblo en consecuencia se convierte en un problema de cuestiones básicas no será la práctica en el futuro que solo una minoría con un interés muy específico tenga pleno poder político para esculpir leyes o para inducir a ellas y ni encontrarás que esta estructura legal podría actuar en el campo de la economía que habría una ley para el dinero porque el dinero es la escultura más importante como regulador de todos los procesos creativos como regula todos los campos todos los flujos sanguíneos de la sociedad ha de tener el carácter de un flujo sanguíneo ha de ser descrito como un dinero ley como una carta de derechos mientras que hoy por hoy todavía es un dinero económico el carácter de dinero económico será metamorfoseado y dará lugar a una sociedad de las capacidades o una sociedad espiritual tan solo puedo hablar de un modo breve y no puedo desarrollar todo el conjunto de complejidades que entraña esta visión una visión de las posibilidades de la sociedad tan solo quiero insistir en que esta acentuación del yo libre y consciente no es sencilla no es cómoda requiere tenacidad esfuerzos duros y trabajo continuo por tanto acabar esta corta alocución en la que están implícitas mis gracias cordiales por lo que acabo de recibir con la idea de que existen solo dos posibilidades la compulsión o hacer un sacrificio en este último está implicado del trabajo de la humanidad del futuro una vez más solo hay dos alternativas la compulsión o el sacrificio de este modo yo retorno en la conclusión a la visión de John Milton en paraíso perdido y paraíso recuperado bien hasta ahí entonces este texto texto que es este texto número 6 que figura aquí en la compilación que hace Bernd Kluser y que lleva por título discurso de Joseph Boyce con motivo de la recepción del grado de doctor honoris causa otorgada por el colegio otorgado por el colegio de arte Nova Scotia en Halifax el 8 de mayo de 1976 bien continuaremos entonces en el próximo audio ya con el texto número 7 que lleva por título llamamiento a la alternativa esto dice que fue escrito en Frankfurter Rundschau el 23 de diciembre de 1978 y está escrito por Joseph Boyce el 24 de diciembre y está el 24 de diciembre y está el 24 de diciembre